Bueno, vamos a dedicar una canción muy bonita para todas las madres del mundo, de parte del corazón romántico, esto dice más o menos así. Porque te adoro, madrecita, de cantar. Porque te adoro, madrecita, de cantar. Mejor verso, mi mejor inspiración. Cerco o distante nunca te podré olvidar. Te llevo unida dulcemente al corazón. El desengaño en la vida soporté. Mi falsedad de mis amores falso sí. Por las mujeres y en las copas de embriaguez. Que me arrastraron al calvario de ti. Madre adorada, amor supremo. Nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos que han enseñado. El ser amado solo eres tú. Gracias, madre querida. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Dios te bendiga, madrecita. Dios te bendiga, madrecita. Dios te bendiga, madrecita.